En 1995 ha compuesto este tema para todos los Wistubidas, para vos Wistubida, quien mas, quien mas, otro Wistubida, perdón, levanta la mano, ahi esta A ver escuchen señor, vale, nos vamos a bailar 1, 2, 3, 4, 4, 5 y cara, a ver, 5 y cara, 6 y cara Ay caray, soy feliz, con mi Wistubida, yo Y eso es divinísimo para la gente que canta mas fuerte conmigo Más tamam haciendo dinero para la gente que canta mas fuerte conmigo Más tomado, que eh siquiera es linda Más un centro de Medina Y eso es divinísimo para el pueblo Más tomado si injured Más tomado si yo Más tomado si no ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Só enfermedad! de éxito, señores. Usted va a cantar conmigo. Yo no quiero a Ijiwasai chicas se los hacen a... ¡A ver usted! Yo no quiero a Ijiwasai chicas se los hacen a Zetai puede venirse a Ijiwasai al quinto infierno a Zetai puede venirse a Ijiwasai al quinto infierno ¡Ay caray! ¡Ay caray! ¡Soy feliz conmigo y su vida! ¡Ay caray! ¡Soy feliz! ¡Que viva la vida! ¡Arriba! 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 ¡Cantamos todos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!